Chica, 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 ¿a dónde vas? ¿A dónde vas? ¿A dónde vas, pues? ¿Te gusta mi pierna? ¿Te gusta mi pierna, verdad? Andas ahí toda cómoda. ¿Te gusta, te gusta? Hola, Sandy. ¿Me tiene sueño? ¿Te quieres ir a tu camita? ¿Sí? ¿Sí quiere ir a su camita? Vámonos a la camita, pues. Se quiere ir a su camita, así que la vamos a llevar a su camita. ¿Quieren ver dónde duerme Sandy? Ahora verán dónde duerme Sandy. ¡Ay, ay no, pero sí! Vámonos, Sandy. Vente. Vámonos. Sandy, no me muerdas. No me muerdes, Sandy. Ven. Sandy, ven, ven, ven. Regresa, regresa. Vamos, vente, vente, vente. Se está comiendo mi blusa. Miren cómo son de traviesa, se comen la blusa. Sandy, no te comas mi blusa, Sandy. Sandy, me vas a comprar otra. ¿Me vas a comprar otra, Sandy? Ah, por Dios. Vámonos. Vámonos, vámonos. Ahora vean mi cama. Ahora van a ver mi cama. La vamos a meter a su cama, Sandy, porque es hora que se duerma. Por el momento tienen una jaulita aquí. ¡Ay, sorry! Una jaulita donde duermen los dos. Pero como se pelean, entonces le puse algo aquí para que se dividan. Así no se pelean y cada quien tiene un cuartito cada uno. Aquí está Chip. Bien dormido está Chip. He hecho una bolita. Y allá, pues, Sandy ya se enroscó. ¡Ay, ya se metió! Por ahí está en su nido. Y que crezcan más, pues, se les agarrará una camita más grande. Más grande. O las dejamos allá afuera para que ellas vuelvan a su arbolito donde vivían. Así duermen ellas. Bien dormidas. Hasta mañana.